Fama contra fama, comenzamos con ella, María Jimena Pereira y el Clan Rojo, Arrodar de Fito Pae. María Jimena Pereira. Viva para siempre, de verdad, hoy compré revistas en el metro, no pensaba en nada, nada más, y caí que al fin esté sin fuego. Todo empieza siempre una vez más, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida, yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. ¡Viva para siempre! ¡Viva para siempre! María Jimena Pereira.